Y ahí le va el saludo para el compa Carlos y todos sus compas Tienes un carácter muy fuerte Eres más que sencilla Y muy sentimental Vives encerrada en ti misma No sabes el bullicio No te da libertad Pequeña Tú misma te creas problemas Tú misma te crees compleja Eres tan sencilla También algo ingenua Pequeña Aprender a vivir necesitas Eres joven, inquieta y bonita Saldrás adelante Si es continua tu lucha Pequeña Y esta es la banda trigueja de su lado Obregón, sonora, su señor Tienes unos ojos divinos Una figura hermosa Y una boca sensual Vives Es tan sencilla También algo ingenua Pequeña Aprender a vivir necesitas Eres joven, inquieta y bonita Saldrás adelante Si es continua tu lucha Pequeña Aprender a vivir necesitas